Intermedios, 9 a 10 años. En esta etapa de la vida, el niño está experimentando rápidas transformaciones, y por eso se reelaboró el libro de intermedios. Ahora privilegiamos los niveles, cada fase lleva 6 meses y al final hay una recompensa. Con esto, el libro está mucho más lúdico, pero sin dejar de lado el compromiso con la ortodoxia bíblica. Lo más destacado es la sección ¿Lo sabías? en la que el alumno tendrá acceso a las curiosidades. Para ayudar a los maestros, la sección Explorando las Escrituras brinda comentarios sobre el texto bíblico que enseñará en clase e instrucciones sobre cuándo y cómo usar las ayudas visuales. Aquí el maestro también encontrará toda la exposición de contenidos, consejos pedagógicos, preguntas extra y mucho más.